Verona, lindísima ciudad de Italia Verona, Sampdoria Muy lindo todo, mirá que lindo Yo lo amo a Orteguita, por eso esta nota Lo adoro, ahí está Camas y caballeros, fútbol ¿Dónde me mataste Marcelo? No vino nadie, mirá, es una lágrima Nos vinimos hasta Italia, aquí en Verona La Sampdoria del Burrito Ortega juega la Copa Italia Y no hay nadie, para mí que cuando me vieron a llegar al estadio Pensaron que acá jugaba el Badajoz Y se asustaron, muchachos vuelvan que acá no juega el Badajoz Vuelvan que hay garantía de buen fútbol Señoras y señores, desde Verona para el show de video Más toda la fiesta de la mano del Burrito Ortega Usted la va a ir entonces en el show de video No vino nadie Marcelo El Burrito con la camiseta de la Sampdoria Van a ver unas jugadas Marcelo, está llegando el micro con los jugadores de la Sampdoria No tiene ni un solo chivo, este no es el del Badajoz Quedó clarísimo Fabián Escoltores, mirá Le podés vender de todos los jugadores de la Sampdoria que están llegando Ariel Arnaldo Vira a convencerte que te vengas al Badajoz Porque estamos muertos con el Badajoz Te estaba extrañando, che Y yo lo que te estoy extrañando vos Gastón, vení, vos también, convencémelo Gastón Está muy mal el Badajoz Vos Gastón seguís la campanilla Sí, mal, ¿qué pasa con esto? Venimos a buscar ustedes dos, son nuestra salvación De paso hablan conmigo y se hacen los giles de levantar todos los bárbaros Decime, qué sé yo El año que viene el Badajoz, dame una posibilidad de acá un mes a dos meses ¿Cuándo vas a ir al Badajoz? Hice una pelota con el técnico de acá Ahora hay que hablar de Sol ¿Qué cara de culo es el que pasó? ¿Quién era? El técnico No jugás nunca más Bueno, la verdad te quiero felicitar Porque cuando la gente se enteró que jugaba la Sampdoria con Ortega Llenó el estadio Mirá lo que es Mirá, uno con la bandera argentina, ¿lo ves? El de la bandera argentina ¿Qué es tu primo? ¿Quién es el de la bandera argentina? Sí, no, 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 familiar no tengo acá Ah, capaz que tengo por ahí, no sé Cuando andaban flojos de guites se pusieron a vender banderas con Córdoba acá afuera Puedo mostrar en la primicia de la República Argentina En la camiseta de Sampdoria de Ariel Ortega, mirá Ariel Ortega no tiene la de River, no tiene la de... Mirá, dice Ortega en todo Estas se habían preparado palito una vez Sí Habló de palito y te la dieron a vos Estamos en Verona con uno que tiene el trapo de la Argentina La bandera de Argentina ¿Qué hace con la bandera argentina? Eh, fuerte Por Ortega Por Ariel Ortega Por Ariel Ortega, el Gastón Y Gastón gorda O la tenía de la época de Verón y te sobró La época de Verón Claro, claro Forza Doriale, debí vincere porque Seamos siempre con te Forza Doriale Doriale, Doriale Lo tengo que llevar a Badajoz Canta muy bien la canción Es encima de la bandera de Argentina Doriale, Doriale ¿Chao? ¿Cómo va? Bien, bien ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Italiano? ¿Qué? ¿Argentino? ¿Qué? ¿Qué es eso? De Israel ¿Conoces tú a Marcelo Tinelli? Sí, sí ¿De dónde conoces a Tinelli vos? Eh, tengo la nubia en Argentina ¿Tienes una nubia en Argentina? Saluda a Marcelo Tinelli Saluda a Marcelo Saluda al Paraguayo ¿Cómo se llama? El Paraguayo se llamaba Riquelme Pero está en el freezer Hace un año y medio El Paraguayo está en el freezer Ahora es el hincha de Badajoz Así que puede mandar el saludo ¿A quién más le vas a mandar? A Riquelme, a Marcelo, a todos ¿A quién más? ¿No te acordás de nadie más? Eh... Que está un alto con el bajo El figureti Que hincha pilota a todos ¡Figureti! Ahí está el gol del Verona ¿Quién lo metió? Mirá, las salvadas del arco de Verona Ahí entra Ortega Marcelo y finalmente no vinimos al pedo Teníamos ganas de verlo jugar Ariel Ortega está en la cancha Vamos a ver si pasa este examen Contra el Verona A ver si juega bien Y te lo llevó el domingo Para jugar el Badajoz Contra el Sevilla Miren esta jugada No, no Me encanta Mirá, mirá Mirá lo que es el burrito Entró a faltando 10 minutos Mirá Mirá, mirá la pelota que pone Y esta, mirá Mirá en el área Mirá, mirá el defensor Mirá ¡Oh! ¿Qué jugador? Ganó el Verona 1-0 Sufriendo, pero se perdió Pero se pasó de ronda Sí, sí, la verdad que Se me complicó un poco Porque me hicieron el gol Pero bueno, contento Porque pasamos el punto ¿Qué partido? Te lo tengo que decir ¿Qué partido, Marcos? Con decirte que extrañé el Badajoz Parecía los partidos del Badajoz Hasta que entró un jugador distinto Ariel Arnaldo Ortega Y le esparramó un poco de magia ¿Te puedo pedir un favor? Sí ¿Devolverle las medias al payaso Muralito? Son para dormir esas medias, Ariel Ah, no, son hermosas Ariel, el intercambio La camiseta del Badajoz por la de la Sampdoria A ver si tenés huevo y te la ponés Yo tengo huevo y me pongo la tuya Marcelo, mirá, tu sueño Ariel Arnaldo Ortega Jugador del Badajoz No lo podés creer ¿Contra quién juega el domingo? Contra el Cagliari Contra el Cagliari ¿Por qué no te venís a Sevilla Y que hay Badajoz, Sevilla Partido... ¿Cuándo juega, el domingo? El domingo Por ahí voy Pero si no podés ir al miércoles Que juega el Badajoz contra Ceuta ¿Qué es eso? Ni yo, ni yo sé quién es la de Ceuta Bueno, Ariel, muchas gracias Un saludo a Marcelo Bueno, un saludo a Marcelo Y muchas gracias por Mandarle tu hincha pelota acá Gracias, Ariel Pensé que venía un cabezazo